Muy buenos días, qué placer saludarlos a ustedes a esta hora de la mañana y a todos los televidentes de Primer Toque en la pantalla de Winsports y de Winsports Más. A partir de este momento comienza de manera oficial el cubrimiento absoluto al mejor estilo de nuestras señales en lugar del deporte colombiano de la quinta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles que nuevamente se albergan en nuestro país, exactamente en la ciudad de Bogotá. Ya se había realizado aquí la segunda edición precisamente años atrás y ya está todo listo, dispuesto, cerca de 800 atletas de 21 países ya están acá en Bogotá y van a luchar por supuesto por una cantidad de metales impresionantes, estamos hablando de las medallas de oro, en total 251. Pero a continuación tenemos un invitado muy especial que ya nos acompaña para hablar, para obviamente entregarnos detalles, el parte de lo que está sucediendo en este momento con las justas deportivas, aportes de que se dé inicio y estamos hablando de Julio César Ávila. Él es el presidente del Comité Paralímpico de las Américas y también presidente del Comité Paralímpico de nuestro país, aquí ya lo estamos observando. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido a las pantallas de Winsports y de Winsports Más, aquí ya estamos iniciando este gran cubrimiento con estas justas tan importantes que recibe Colombia, que recibe la ciudad de Bogotá y creo que ya está todo listo para que disfrutemos del gran talento en cada una de las 21 delegaciones que van a estar presentes. ¿Cómo está? Bienvenido. Camilo, buen día. Saludo especial para ti, para el equipo de trabajo y para todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy. No, feliz, contento. Creo que tuvimos que correr un poco la fecha por el tema de la pandemia, pero aquí estamos, abriéndole las puertas al continente americano, desde Bogotá, con los brazos abiertos para recibirlos. Colombia los espera. Desde el día de ayer empezaron a llegar las delegaciones. Hasta ahora todo marchando perfectamente. Y bueno, esperemos que el evento, y estoy totalmente seguro por el gran trabajo que ha hecho la organización, de que el evento va a estar a la altura para que los atletas, los para-atletas puedan demostrar sus capacidades y sus cualidades. Respecto a lo que fue la edición anterior en Sao Pablo 2017, edición en la que Colombia termina segundo, cuando vienen más países, ¿no? Se viene creciendo, participantes, se vienen afianzando disciplinas además, ¿no? Creo que tenemos novedades importantes para esta nueva edición. Sí, Camilo, lo importante es pensar a futuro. Los atletas juveniles son el futuro de nuestro deporte regional. En los países se ha estado trabajando muy fuerte para empezar a generar estos espacios, para poder empezar a tener atletas juveniles que puedan tener eventos como estos, donde ellos puedan empezar su carrera deportiva, donde puedan iniciar su proceso deportivo con miras a representar a cada uno de sus países, no en eventos juveniles, sino en eventos mucho más grandes como los Juegos Paralímpicos y los Juegos Parapanamericanos de mayores. A propósito de eso, presidente, aquí en atletas jóvenes, obviamente, un rango de edad juvenil, pero muchos ya con experiencia en Juegos Paralímpicos, pero además consiguiendo resultados importantes. Creo que hay un tema significativo, ¿no? Más allá de las delegaciones completas, pero esto es un plus que obviamente nos llama bastante la atención y donde se van a colocar muchos focos de atención. Sí, claro. Contamos con la participación de atletas juveniles que ya han tenido experiencia en Juegos Parapanamericanos y en Juegos Paralímpicos incluso, donde han podido, y en eventos mundiales, donde han representado a cada uno de sus países y vienen con toda la emoción, con todo el trabajo que han hecho para venir acá y decir presente y mostrarle a los atletas con discapacidad que vienen detrás y mostrarle a los bogotanos y a los colombianos y a la región que no hay barreras, que el deporte es una herramienta muy fuerte de inclusión social, que vienen con las banderas de cada uno de sus países en su corazón y a darlo el 200%. Va a ser un buen espectáculo, esperamos que así sea y que tenga mucho acompañamiento de los bogotanos y de los colombianos. Presidente, muchas gracias por estos minutos, por este contacto, por su testimonio. Creo que con ese discurso nos emocionamos ya con lo que viene para nuestro país, obviamente en su participación, las otras delegaciones. Creo que será un encuentro importante donde hay mucho talento y donde los bogotanos, bueno, tenemos que disfrutar precisamente en cada uno de los escenarios de estas disciplinas que se vienen y las vamos a poder disfrutar, por supuesto, acá con ese gran corrimiento en la pantalla del lugar del deporte colombiano. Presidente, muchas gracias. Este seguramente no será el primer contacto, nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, en escenarios y demás eventos de estos juegos. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo. Gracias a ti. Y como dice la canción, somos amigos pero competimos. Entonces, allá los esperamos a todos. Bienvenido siempre. Ahí está entonces la palabra de Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico de las Américas y presidente del Comité Paralímpico de nuestro país, contándonos detalles de lo que va a ser el arranque de esta quinta edición de los Juegos para Panamericanos Juveniles, segunda vez que se reciben en Colombia, también en la ciudad de Bogotá. Ya les había contado detalles de lo que es la cantidad de deportistas, los 21 países, pero además más de mil voluntarios, cerca de 400 personas de prensa internacional que van a estar haciendo este gran cubrimiento de este evento tan importante que albergará la capital de la República. Así que, compañeros, nosotros vamos a seguir recorriendo la ciudad de Bogotá, escenarios, buscando testimonios, protagonistas, para seguir informando de la mejor manera a los televidentes en este gran cubrimiento especial que va a sostener la pantalla del hogar del deporte colombiano con estos Juegos para Panamericanos Juveniles 2023. Me despido, compañeros, pero sé que ustedes tienen mucho más en el estudio para compartir con todos los televidentes. Un abrazo.